Vuelve a soltar la letra de Matanzo por el izquierdo, va a picar, picó, oye el de tercera anotó y el bounce lo llevó La pelota hasta lo último, va a limpiar las bases, anotó el de tercera, también el de segunda, Tamayo dobló, viene Milán, el tiro viene a la goma, el corredor, son tres El de segunda para tercera y... llegó también Pues aquí una piedrecita trae tres Y ahora cambió el panorama al juego, cuatro por una Hay que ver como se bajó ese muchacho Estuvo cubriéndose, dando foul Y... en definitiva ganó la batalla Y en un momento donde, pues... Realmente rompe ese... Ese marasmo que había tenido Matanzas de no poder aprovechar Si... saquen la cuenta de la cantidad de veces en la postemporada que Matanzas tuvo la base llena Y no hizo correr O hacía una a cuenta de otra Y logra, pues, salir de ese momento y hacer el rally que hace rato estaba buscando El conjunto Matanzas que no le había salido a gran masa